Gracias por continuar con nosotros, como anunciábamos hace un momentico, Leymie Lora Córdoba, consultora especialista en fondos de pensiones. Nos acompaña y nos distingue en la mañana de hoy. Bienvenida, Leymie. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por la invitación, encantada de acompañarte en este día. Un placer. Bueno, Leymie, además de darte la bienvenida y decirte que nos sentimos muy cómodos con tu presencia aquí, hay que entrar al tema obligatorio, seguridad social, estamos en un escenario de reformas y cuando se está en ese tipo de escenarios, hay los sectores que se sienten que están excluidos o que la ley los maltrata o que debería darse algo más. Aprovechan esos escenarios para exigir y demandarlos. Y ya hace un tiempecito se viene hablando de una necesaria reforma que incluiría el tema de la eliminación de las AFP. Ni siquiera me voy a detener en esta primera parte a lo del 30%. ¿Cuáles aspectos, si desde tu punto de vista como especialista, son necesarios, debemos reformar y aprovechar la coyuntura en la ley de seguridad social dominicana? Gracias, Pedro. Sí, mira, inicialmente tomar en consideración que un cambio de modelo, nosotros tenemos un régimen de capitalización individual instaurado por la ley 87-01, que es el que administran las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, cambiar ese modelo de gestión a uno de reparto que ya conocimos, porque ustedes saben que venimos arrastrando todavía incluso lo que se llaman los pasivos previsionales, el Estado todavía los tiene pendientes. Esa deuda de esos derechos adquiridos de personas que cotizaron al Instituto Dominicano de Seguros Sociales o bajo el amparo de la ley 37981, que no se le han podido ni siquiera pagar las prestaciones que le corresponden, creo que no es realmente el modelo al que debamos volver ni el que tenemos que tener como una opción en caso de que se proceda real y efectivamente al llamado incluso hecho por el mismo presidente de la República a través del pacto social en marzo, que se volvió a, vamos a decir, a poner en vigencia y que ahora mismo ustedes lo saben, que está el Consejo Económico Social trabajando con las 13 reformas entre las que se incluye la ley de seguridad social. El momento es idóneo para iniciar justamente mejoras a la ley 8701 que permitan sí mejorar las condiciones de los beneficios garantizados. ¿Dónde podemos seguir trabajando? Y ahí podemos vincular incluso el tema del 30%. Se está trabajando en que los aportes voluntarios, o sea, una propuesta es que esos aportes voluntarios, ustedes saben que nosotros podemos cotizar el 9.97 que exige la ley y si usted también o su empleador lo desea, puede hacer aportes voluntarios que de las partes buenas que tiene el sistema porque puedes agenciarte una mejor pensión, que el uso de esos aportes voluntarios pues se utilicen para cosas como la compra de la primera vivienda, para pagos de estudios, gastos en salud. Esa es una evaluación que se está haciendo. Para lo ahí, Leymie. Sí. O sea, tú entiendes que si se reforma ese aporte extraordinario en un momento determinado se le puede devolver al asociado, a la ahorrista, para utilizarlo en compra de primera vivienda y esto, no esperar al final ya cuando él recibe la pensión. Sería lo que se llama el uso anticipado de ese ahorro. Y no pudiera aparecer algunos que digan, pero mejor lo ahorro yo en mi cuenta. Bueno, lo que pasa es que yo entiendo, y es lo que la gente muchas veces pierde de vista, que la inversión que realizan las administradoras de fondos de pensiones son las que están generando la mayor rentabilidad. Sí, es una mejor cuenta de ahorro. Y la protección, además, la protección... Que la gente no entiende que es tu cuenta. Exacto. Es inembargable. Puntos interesantes que tienen los fondos de pensión y las cuentas personales que tú tienes dentro de tu esquema previsional. Son inembargables. Le hace que nadie puede tocártela. Ni siquiera, tú sabes que la demanda que mayor daño causa es la de... Los embargos. No, los embargos no. Cuando tú eres padre, lo de la patria potestad, el tema es la pensión alimenticia. Ahí no importa qué tipo de cuenta tú tengas, si tú no estás pagando esa pensión, tú sabes que inmediatamente te la sancionan hasta que tú... Con los fondos de pensiones. Y a los fondos de pensiones no hay manera alguna de tocarlos. Debería estar ahí. Ese punto es muy importante porque la gente no... Y ahora que Ángel pone el tema, la gente no sabe quizás que tiene un 12.23 promedio de rentabilidad contra un 2.23 de una tasa pasiva bancaria. Así mismo es. O sea, ese es un punto importante de por qué sí realizar ahorros voluntarios dentro de tu cuenta de capitalización individual. Para mí como afiliada, yo siempre he hecho aportes voluntarios. Independientemente del uso adicional. ¿Implementando tu cartera? Claro, porque la idea justamente es tener un mejor fondo, un fondo más grande, que cuando yo me retire me garantice una mejor pensión. Pero aclarar una cosa. En este momento no es posible... Hacer usos anticipados. Sí. Claro, es correcto. Esas son de las propuestas. Esas son de las modificaciones. Exactamente. Y como ese dinero te lo van a administrar junto con el aporte obligatorio, generando la misma rentabilidad, al momento de que sí se aprobase eso, que ojalá así sucediese, entonces tú vas a disponer también de un capital mayor para ese tipo de actividades. Y si aprobáramos eso, ¿en qué tiempo después de ser aprobado ya tendría el ahorrante la posibilidad de retirar un poco de su dinero para comprar esa primera vivienda o cualquier otro capítulo que sea introducido en ese proyecto de ley? Me imagino que la norma establecerá o la ley lo dirá que será aplicable a partir de la entrada en vigencia o lo dispondrá a partir de X cantidad de meses o le dirá que la superintendencia de pensiones establezca la normativa complementaria que disponga el procedimiento para hacer uso de esos fondos. Porque acordemos que no es nada más, o sea, no es decir que yo lo aporte voluntario y lo voy a usar para lo que yo quiera. Te van a decir unas condiciones especiales. Te lo vas a limitar. Exactamente. Para algunas actividades. No, y te van a limitar el tiempo porque entonces no tendría sentido. No, no vas a tener ahorro tampoco. Exacto. No, y decapitalizaría lo que tenemos hoy. Exacto. Que por eso mi negativa a la devolución del 30%. Efectivamente. Porque vamos a ir atrás. Sí, los del 30% siguen sin entender que no solamente, no estaría nada más que complaciendo a una, creo que una ínfima parte de la población que está haciendo el reclamo. Porque uno de los temores más grandes que yo tengo. Que no se sabe si son trabajadores realmente. Justamente, o cotizantes, o si en algún momento realmente efectivamente se afiliaron y realizaron alguna cotización, que es uno de los miedos que yo tengo. Yo me imagino, yo a veces me sueño con esas filas en las AFP, la gente esperando que le paguen su 30, que le paguen su 30. Cuando van, usted está en reparto. Usted no tiene nada. Usted no tiene nada aquí. Usted no ha ahorrado nada. Tú dime, tienes que devolver mi 30 porque lo aprobaron. O sea, que también ese es un punto que hay que tenerlo pendiente. Que el que esté reclamando el 30 tiene que ser una persona que realmente efectivamente tenga una cuenta de capitalización individual con saldo disponible. O sea, que no es cualquiera que puede estar ahí. Hay países que han adelantado, en el mismo caso de Chile, que es parte del modelo de República Dominicana, parte de los fondos de pensiones. Y ha resultado un incremento de la inflación. O sea, quizá no hemos sabido comunicar el impacto que tiene de disponer de una cantidad de recursos tan extraordinarios que la economía no requiere. Y que los productores, el sistema de producción tampoco puede absorber porque no va a tener la capacidad de tener toda la demanda que va a generar la gente. Cuando tenga dinero en las manos. O sea, que ahí ha habido esa falta de comunicación. Porque realmente el impacto inflacionario de recursos en la economía excedentes es devastador. Sí, creo que hay, no sé si han visto, y me voy a permitir citarlo, Jaime Aristi. Que ha explicado continuamente. Sí, claro, claro. Sí, con detalles. Exactamente, el impacto macroeconómico que tendría la estampida de esos fondos. Porque estaríamos hablando de más de 200 mil millones de pesos. En caso de que todo el que tiene dinero ahorrado en capitalización individual decida hacer uso de ese 30% en el hipotético caso de que eso sea aprobado. Y realmente se cuestiona mucho. Siempre se dice, no, pero en Chile dieron el dinero, ya van por la cuarta y no ha pasado nada. Y la realidad es que sí ha pasado. Eso ya ha pasado. Ahora, en las primeras. ¿Qué ha pasado en Chile? Bueno, ya tienen una alta inflación, la devaluación de su moneda y la tasa de cambio. Eso hay que explicárselo a la gente. Que la tasa de interés ha disparado para evitar un mayor colapso. Porque el común de la gente no entiende lo que el populismo quiere venderle. Así es. Yo quiero escuchar que mañana me voy a comprar un Mercedes-Benz 500. Yo quiero escucharlo, pero en la realidad no puedo. Es así. Entonces, eso está pasando con ese tema del 30%. Sí, hay una, no sé si ustedes la conocen, el tema, me imagino que usted que es economista, ¿verdad? El tema de economía del comportamiento. Y en ese apartado de la ciencia económica te muestra cómo la gente lo que siempre está pensando es en lo inmediato. La necesidad inmediata. No tiene capacidad como de prever lo que va a pasar en el futuro. Entonces, independientemente, si usted es un egoísta, usted dice, mira, tú sabes una cosa, es que a mí no me importa lo que le pase a todo el mundo. O sea, si suben los precios, si se dispara la tasa del dólar, si el préstamo de mi carro lo voy a tener que pagar más caro, esos son problemas míos. A mí no me importa. Dame mi dinero, que yo lo quiero ahora. Pero no está pensando que va a estar lacerando también el fondo que tiene acumulado para poder recibir una renta cuando ya no trabaje. O sea, porque reducir en 30% lo que tú tienes acumulado en tu cuenta de capitalización individual, significaría una reducción de prácticamente un 12, un 15% de la tasa de reemplazo que tú vas a recibir cuando te jubiles. Si no te ocupas de reponerlo. Si habláramos de tiempo, en acumular otra vez el 30%, 5, 6, 7, 8, 10 años, le tocaría a esa persona para volver a reencontrarse con lo que... ¿Cuánto tenemos de...? Bueno, imagínate, yo el cálculo no lo he hecho, yo no soy matemática ni economista. Pero no sería mínimo de 10 años, porque tú estás... Lo primero es recordar que tú como trabajador solamente aportas el 2.87% a esa cuenta. Exacto. Tú te acompañas de tu empleador que pone el otro 70% del aporte. Y realmente también la generación del saldo acumulado a la fecha, te la generaron un 45, un 50% la rentabilidad de las inversiones. O sea, que si tú tienes un millón de pesos, por ejemplo, tú lo que has ahorrado con tu empleador son básicamente 400, 500 mil pesos. Lo otro te lo ha generado rentabilidad. Entonces, si tú le sacas eso, de ese millón, tú sacas 300 mil pesos, ya tú te imaginarás cuánto tiempo tú vas a... Y aparte, la gente no tiene realmente vocación ni educación ni interés a veces ahorrar para eso. No, 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 ni cultura, de cultura de eso. Y gente que no ha tenido esa vocación de ahorro, ni de educación, ni formación, ni tampoco quizás la posibilidad. Eso es. Cuando se ha enterado que tiene un millón de pesos en una fuentecita por ahí, la gente se ha puesto loca. Ay, sí. Y pues yo tengo un millón de pesos en una cuenta, 500 mil pesos, y está loca. Así es. No hay uno. ¿Y cómo que yo no puedo usar mi cuarto? Pues son míos. Hay uno que anda por ahí. Se ha disparado. Y en eso que se han montado los legisladores que han hecho este tema. En eso que se ha montado el legislador innombrable y un grupo de locos viejos. Ustedes no han visto. Hay uno también que anda publicando la violación al artículo 51 de la Constitución del Derecho a propiedad, que es inconstitucional que no lo dejen usar sus fondos de pensiones porque ese dinero es suyo. Pero si habláramos entonces de la titularidad de su dinero, entonces, los fondos, primero el empleador te va a decir, bueno, pues tú sabes que... Dame los mil. Dame mis 70 porque fui yo quien te lo puse. Yo no te puse ese dinero, lamentablemente, para que tú hicieras lo que tú quisieras con él. Yo te he acompañado durante todo este tiempo para que tú puedas tener una pensión bajo las condiciones que te establece la ley, que es algo que tenemos también que tener siempre previsto. Los fondos de pensiones, ese ahorro se llama ahorro previsional, que su objetivo, su naturaleza, su destino es garantizarte una pensión cuando tú cumplas con las condiciones y le da suficiente o establecida por ley. No tiene otra vocación ni objetivo. Eso no es para comprar plasma. Nada. Y de hecho, sí. He visto que de marzo de este año a agosto de este año, estamos hablando de cinco meses, seis meses más o menos, ¿verdad? Sí. Se han entregado a familiares de personas muertas que tenían una cuenta más de 720 millones de pesos. Sí. Que es mucho, pero con relación a lo que tenía de atraso, porque hay casi 3 mil millones de pesos pendientes de ser entregados los deudos, pero esto implica un avance y no se ha conocido, no se ha difundido el impacto que tiene en la familia esa devolución de esos recursos. ¿Cuál es la realidad de esto? Sí. Fíjate, siempre... ¿Y bajo qué condiciones se logra este propósito? Claro. Desde hace ya unos 4 o 5 años más o menos, empezaron los reclamos de que las administradoras no devolvían, no pagaban la pensión. Y la pensión por sobrevivencia, por ejemplo, no la paga la FP, lo paga una compañía de seguros contratada para esos fines. Se tenía ese tema de que no me pagan, me ponen mucha traba, yo no puedo acceder a mi dinero. Este año se resolutó entonces el Consejo Nacional de Seguridad Social eliminar la primera traba, que es lo del tema de la liquidación del impuesto sucesoral, para el caso de devolución de la cuenta, porque recuerden que cuando fallece un afiliado, te pueden pasar dos cosas. O que te toque una pensión por sobrevivencia, si al momento del fallecimiento esa persona estaba cotizando, y ahí entonces la pareja, ya sea el cónyuge o compañero de vida, y los hijos, hasta los 21 años que son solteros y estudiantes, reciben una pensión, que equivale al 60% del salario de ese trabajador, que se divide 50% para el compañero y 50% entre los hijos. Si no hay hijos, 100% para el compañero y así. Si al momento del fallecimiento esa persona no estaba cotizando, entonces se devuelve ese dinero a los hijos. Si no hay hijos o no hay esposa, entonces los herederos también pueden recibir ese dinero como herencia. Sucede también que aunque esté cotizando, si no hay esposa e hijos, entonces los herederos reciben ese patrimonio como herencia. Entonces ya eliminamos esa primera traba de la determinación de herederos, ya no hay que pagar el impuesto sucesoral y ya las personas con la documentación exigida por ley, porque tenemos que estar claros, pagando dinero que estamos. Porque uno de los problemas también que se generan muchas veces, la gente no sabía que el afiliado estaba, que la persona que fallece estaba afiliada al sistema de capitalización individual. No sabía que podía ir a algún sitio a reclamar ese dinero. Dejaban pasar también el plazo para poder hacer el reclamo, en el caso de pensión por sobrevivencia. Porque si es devolución de dinero, no importa cuándo tú vayas, ese dinero va a estar ahí generando rentabilidad. ¿Quién decide si se va a pensión o si recibe el dinero total? Desde que tú llegas a la condición del afiliado, la que te determina. La condición del muerto. Sí, efectivamente. La condición jurídica de si estaba activo o no. Si está activo, una pensión. Y si hay beneficiarios. Tiene que haber esposa o hijos, o compañeros de vida. Y si no se va a un fondo... No, le tocaría herencia. A una herencia. Efectivamente. ¿A una herencia de quién? Del familiar que le corresponda. Ok. O sea, si no hay hijo de poca, la orden sucesoral establecida en el Código Civil. Entonces, los otros requisitos que se han superado, porque evidencia, sí, de hace 10 años para acá no se había entregado más que dos cheles. Y de marzo para acá se han entregado 720 millones de pesos. Eliminar el impuesto sucesoral ha sido una bendición, porque muchas personas lo que pasaba era que el afiliado que fallecía, lo único que tenía era la CCI. Era eso. Entonces, la gente decía, pero yo no voy a liquidar esa cuenta como impuesto sucesoral, que el impuesto es más caro que lo que esa persona tiene acumulado. Y se quedaba ahí. Yo mejor lo dejo ahí. O por desconocimiento... Sí, eso es lo que estaba pasando, porque yo tenía que adelantar el pago de impuestos. Por desconocimiento, buscaban soporte legal también el abogado. Él le decía, tú me tienes que pagar... El 30%. La cuota litia el 30. El 30%. Decía, no, tú sabes que dejes eso ahí. Leimi, entonces, disculpa, Luna, para no desconectar en esa parte. Entonces, esas personas que por el tema del pago del impuesto sucesoral no accesaron a retirar eso, ¿ustedes les notificaron una vez eliminado esto para que vayan a...? Todo eso se publicó en todos los medios. De hecho, generó una... Sí, pero es un aspecto diferente a lo que está planteando Pedro. Es muy diferente, Leimi. Es una notificación directa. Para evitar ese vacío, deben notificarles. Miren, señores, ustedes iniciaron un proceso... No, a los que iniciaron el proceso, yo sí sé, a los que ya tenían procesos iniciados, se les notificó y ellos pudieron proceder, porque miren el incremento que ha habido de... De marzo para acá, la suma que se ha podido devolver, perdón. Esos comunicados, de verdad, siendo juez y parte, ni siquiera nosotros que somos periodistas y comunicadores lo leemos. Imagínate tú el común de la gente. No, yo estoy de acuerdo. O sea, ahí tiene que primar. Ahora tenemos, hasta por un mensaje de texto. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero también les voy a recordar una situación. El tema de acceder muchas veces a los datos de esos familiares es casi imposible. Tienen teléfono con tarjeta, lo cambian cada rato el número. Se mudan mucho. No tienen teléfono fijo en sus hogares. A veces no se tiene reporte ni siquiera de dónde trabajan. Pero ustedes han hecho el intento. O sea, ellos tienen contratado hasta los servicios esos de data crédito, cicla, donde tú puedes buscar familiares. O sea, se dispuso también una resolución donde al afiliado, al momento de firmar el contrato de afiliación con una FP, tiene que disponer cuáles son los familiares, como si fueran los seguros de vida. Sí, sí, sí. Y hay gente que dice que no, que no quiere llenar eso. O que no lo va a llenar, que no le interesa ponerla. ¿Tú entiendes? O sea, también hay un tema de nosotros como afiliados, como personas, como ciudadanos. Es diferente. Exactamente, que el deber de hacer, yo siempre lo digo, el deber de hacer este todo el mundo y más conductores para ti interesadas. Porque si yo, te voy a decir una cosa, cuando yo quiero una cosa, si yo no la puedo hacer, yo pongo a otra que la haga. Pero como sea, yo lo tengo que lograr. Pero busca el objetivo. ¿Tú entiendes? Claro. En el caso, y siguiendo ese mismo tema, todos recibimos la cuenta de capitalización a través de un correo, pero quizás con la misma preocupación del contexto global, quizás solamente un 10%, 20% de las personas revisan la cuenta de capitalización y saben en qué están invertidos sus fondos. Ahí hay una canasta de inversión. La misma ley prevé, y se llegó a decir en algún momento, que parte de los fondos de pensiones iban a servir para obra de infraestructura de Estado, inclusive la misma planta Punta Catalina y otras obras, que nunca ha pasado. Y la concentración de la canasta está en bonos del Estado, bonos privados. O sea, ¿qué ha pasado con esa parte? Bueno, la verdad es que como no hay, si no se colocan emisiones en el mercado de valores, los fondos de pensiones no pueden colocar dinero en instrumentos que no existan. Ahora, el tema, por ejemplo, de que tenga 70% en bonos de Hacienda y bonos de Banco Central, probablemente muchas emisiones de Hacienda, por ejemplo, se han colocado también en infraestructuras, que quizás de manera indirecta los fondos de pensiones sí han llegado. Tú tienes, por ejemplo, el fideicomiso del peaje. La red Vial. La red Vial. La red Vial. Ese ha recibido, por ejemplo, aporte de los fondos. O sea, que si bien no existe... Sí, pero la red Vial hizo una emisión interna de 25 mil millones, ellos mismos. O sea, no vino a través de los fondos de pensiones. No, después se colocan en el mercado y entonces los fondos compran. O sea, por eso te digo, quizás de manera directa tú no ves la adquisición, pero sí con bonos emitidos de deuda, entonces sí con ese dinero sí se coloca en esos proyectos de desarrollo. Es como un factoring. Vamos a decirlo así. Para hablar en términos sencillos. Leidy, en el caso de la comisión que en este momento discute la reforma a la ley 8711 y que parece que también se discutirá en el diálogo nacional con vocación al fracaso. ¿No la han consultado a ustedes, a las entidades del sector? ¿No ha habido un contacto de esa comisión? ¿Por qué es fundamental en esta etapa tener una orientación de ustedes? Yo no sé si en el seno del CES iniciaron ya los acercamientos para tratar el tema de seguridad social, pero por ejemplo en la comisión bicameral del Congreso sí se han escuchado los sectores. Sí se les ha pedido que sometan sus propuestas, los han invitado a reuniones de trabajo y de hecho ustedes saben que la comisión bicameral también ha hecho las vistas públicas. Y en vistas públicas... Sí, pero las vistas públicas lucen más como un ejercicio de vedetismo o de vitrinismo. Sí, sí, sí. No me provoque. Pero a mí me interesa conocer en detalle el planteamiento de los sectores que... Sí, los sectores sí han... Por ejemplo, fueron a Santiago y ASI, el sector empresarial comercial, le hizo una propuesta. Entonces uno la conoce, está aquí, está el tema. O sea, conocer ese riesgo de propuestas ya es posible. Sí, sí. En el caso de ADAF, en el caso de las autoridades públicas también, porque las instituciones públicas también han hecho sus propuestas, Superintendencia de Pensiones, Consejo Nacional de Seguridad Social. De hecho, el Consejo Nacional de Seguridad Social presidió por el Ministerio de Trabajo. Ustedes saben que lo que ha querido también incluso es como lograr generar una posición gubernamental respecto a las propuestas de reforma. Exactamente, con todas las autoridades que conforman la Seguridad Social, así es. Leymie, dentro de todo este debate que ha surgido luego del levantamiento del cacique de la romana, Pedro Botello, aunque a él no le gusta que mencione su nombre, pero él es... Sí, sí, él se levanta, él se levanta sobre los asientos. ¿Ha habido un acercamiento para cruzar, para intercambiar ideas entre la asociación de AFP y ese legislador? Yo la verdad no te podría afirmar eso. Aunque usted no es representante del sector, tú es un especialista. No, pero y creo, de haberse producido una actividad como esa, yo me imagino que él mismo la habría publicitado en todas las redes, porque él todo lo que él hace lo publica. Sí le conviene, sí le conviene. No, pero yo entiendo que sería... Sí, pero si lo están llamando y consultando, lo va a publicar. Porque es capaz de que lo convoquen a esa reunión y lleva siete guaguas llenas y arma un desorden como el del Congreso. Ay, no, pero ojalá hay que... Yo pienso, tú sabes que al final el 30% como que va diluyéndose. Claro, pero él debería escuchar, él debería entender, porque él debería ser un promotor incluso del beneficio del trabajador, porque él no se está dando cuenta que es lo que él está haciendo. Aparte de que está provocando un daño a todo el conglomerado nacional, porque hasta él mismo se va a afectar. Porque cuando todo el mundo va al supermercado, todo el mundo paga colegio, todo el mundo paga gasolina, todo el mundo cambia dólares. No, porque nosotros cuando somos legisladores no nos vemos afectados. ¿Usted recuerda algo? Se encumbran, se encumbran. ¿Usted recuerda? Porque no tenemos el efecto. No, no lo siento. Porque nuestra pensión es diferente. Es diferente. No, pero en el diario, pero en el diario... Esa es la charlatanería que él sabe que no le va a afectar. A él no le va a afectar. Bueno, yo siempre he dicho, uno tiene que elegir bien sus líderes, pues yo no puedo seguir una gente que no tenga verdad de condiciones. ¿Usted recuerda, Lémi, que cuando iniciamos esta entrevista, como a los cinco minutos usted dijo, que la gente busca salvación individual y no le importa lo del otro? Ah, sí, porque personal la salvación. Entonces, ellos, ese legislador y los que lo acompañan, buscan su salvación individual, sus votos para mantener su curul. ¿Y cómo lo buscan? Engañando a la gente a través del populismo. Porque si él estuviera aquí en la circuncrición uno del Distrito Nacional o uno de Santiago, yo le puedo asegurar que él no pensara así. Ni actuar así. O sea, que el cambio de región te... Claro, porque los votantes son diferentes. Ah, pero el número votante tiene ese tipo, claro, ¿verdad? Su demandación es más chiquita. Claro, no, niveles educacionales, bajos. Doña Consuelo de Prader y yo hemos asumido un tema, y nosotros también. Líder de la comunicación nacional. Que es que le devuelvan su cuarto a la gente que se fue. Ella porque tiene una hija que está afectada. Y además porque tenemos una lluvia de llamada de Estados Unidos. Sí, insistentemente. Insistentemente con el tema de que no volvemos a República Dominicana. ¿Y si vuelven? No, no vuelven. Ah, bueno, que no están cotizando. Porque ya tienen un trabajo establecido, están residiendo allí, y tienen su trabajo allá formal. Y cotizan allá. Y cotizan allá. Pero tienen un ahorrito aquí. Yo con ese sector creo que debemos hacer un ejercicio de devolución. Sí, parte de las discusiones y de las propuestas justamente es encontrar como un bajadero para esas personas que emigran de manera definitiva de República Dominicana. Ahora bien, los que están en Estados Unidos no tienen ahora mismo alternativa, pero otros casos como aquellos que viven en España, que viven en Chile, que viven en Colombia, como hay un acuerdo internacional, un gobierno internacional, no, un internacional, tenemos el Iberoamericano de Seguridad Social, que abarca más de 20 países, incluyendo España también. ¿Qué significa eso? Que los que están allá... Que los que están allá... La cotización se les suma. Las cotizaciones se les suman. Por ejemplo, trabajaste 5 o 4 años aquí y allá te exigen que para pagarte una pensión tienes que tener 20 años de cotización. Te lo suman. Te lo suman y te pagan la pensión a prorata allá y se te paga la pensión a prorata aquí. Ah, pero mira qué bien. O en otros casos también nosotros hemos promovido el hecho de la portabilidad del aporte. Le hace que cuando ese trabajador de manera definitiva se va... Se cargue para allá. El banco se lo transfiera. Exactamente. La AFP le transfiera su saldo al sistema de pensiones al que se encuentra afiliado en ese país. Pero ¿por qué no es posible? En el marco del acuerdo iberoamericano, entiendo... No hay portabilidad. Lo que sí tienes es la pensión prorata, de momento. Pero eso te puede dar tranquilidad. Primero, porque no tienes que trabajar todos los años que te exige la norma donde estás, porque ya tienes el complemento aquí. Exactamente. Ahora, ¿por qué no llegar a un acuerdo binacional con Estados Unidos? Porque está más fácil. Vamos a promoverlo. Nosotros somos... Ustedes no conocen al... ¿Al senador de España? No, al senador de España no. Al nuevo embajador. Al canciller, al canciller. Claro, Roberto Álvarez. Eso es algo que promoverlo. Al canciller ni su chofer lo ve. Un alma de Dios, ese hombre extraordinario. También quizás las autoridades de seguridad social. Al canciller Álvarez me dice que ni el chofer de él lo conoce. No, 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 no. No diga eso, Pedro. No se exagerará. Eso es lo que me dice. ¿Cuáles son las perspectivas de la discusión que se va a dar en la mesa? Pero lo vamos a ver, pero si lo hicimos de veces ya. Bueno, nosotros esperamos que la mesa de discusión sea abierta, sean discusiones francas, objetivas, con propuestas razonables y posibles, porque no podemos tampoco seguir radicalizando el sistema. Yo lo digo. O sea, si tú sigues yéndote por ese derrotero, tú vas a volver a abrir esa brecha donde el que no tenía nada va a seguir sin nada, el que siempre ha tenido todo va a seguir igualito, porque vamos a estar claros, el que se quede en el medio, que somos la clase media, es el que muchas veces paga los platos rotos. Entonces tú vas a dejar a la gente sin beneficio, vas a convertir la seguridad social, que es un derecho fundamental, en un privilegio. Finalmente, Leslie, yo te pregunté en una entrevista anterior, la posibilidad de convivir el régimen de reparto y el régimen de la cuenta individual. Pero me he dado cuenta, y después de tu explicación, que hay un capítulo en la ley que permite la solidaridad con el que no puede ser pensionado. ¿Puedes darme detalles? Sí, nosotros tenemos contemplado un fondo de solidaridad social para aquellos trabajadores. ¿Por qué no se ha desarrollado? Está vigente, lo que pasa es que no hay personas todavía que apliquen, y esas sí son también de las propuestas que nosotros tenemos para modificar la ley, y es reducir el número de cotizaciones que se le exige a un trabajador con 65 años para que pueda acceder al fondo de solidaridad social, porque tú tienes que tener 300 cotizaciones registradas, lo que es un poco absurdo. Cuando una persona ya tiene 65 años, entonces se está trabajando en definir un número menor de cotizaciones. Cotizaciones para tú poder acceder a ese fondo de solidaridad social que te garantice esa pensión mínima, que recuerden que también el sistema no paga pensiones inferiores al salario mínimo legal más bajo. ¿La pensión siempre será el 60% de tu último salario? No, nosotros no tenemos, recuérdense que en capitalización individual tú vas a tener una pensión en función de lo que tú tienes acumulado. O sea que la tasa de reemplazo va a variar, nosotros no tenemos beneficio definido. Pero no hay un porcentaje establecido. No, no tenemos beneficio definido. Y entonces si yo me retirara hoy, ya yo tengo los 62 años, tengo 1.300 cotizaciones. Dependiendo del saldo que tengas, se hace un cálculo en función también de la expectativa de vida, y ahí te arroja el monto que tú vas a recibir. Pero está bien, ahí es que quiero saber, ese cálculo en base a qué que se hace. Ah, no, saldo acumulado, edad, edad que va a vivir, porque te pago la presión. Lo que hay que reducir para esa figura, en esa variable, el elemento es la expectativa de vida, que está muy alta. Hay una confusión también con eso. ¿Por qué ustedes creen que la gente va a durar 100 años? Pero la expectativa de vida se devolvió con la pandemia en el mundo. Sí, a 74. Nosotros estamos 71 a 74, los hombres. Sí, está muy bien. Una valiente avanza. Sí, sí. Toma tu cuarto ahora. Una valiente avanza. No, recuérdense que mientras más vida tú tienes, más se presiona tu fondo de pensiones. Así es. Yo tengo que estirarlo para garantizarte lo que tú, mientras vida tú tengas. No, y para con el mío, subsidiar a los que vienen. Si se sinceriza. No, eso es lo bueno de capitalización individual. Pero si se sinceriza. Bueno, porque hay un gran cúmulo de capital que se capitaliza con las inversiones. Si se sinceriza, le toca a uno un poquito más de dinero, porque ahora mismo la expectativa de vida que ustedes tienen calculado son como 104 años. No. Y la realidad. No estoy relajando. Ella se ríe. No, lo que pasa es que no funciona así. Son como 104 años y la verdad que la maduramos 80. No, Ángel. No, no funciona así. No, no funciona así. Dentro de 20 años ella va a estar aquí al lado de lo mismo. No, tú sabes qué es lo que pasa, Ángel. Esa tabla se tiene. Tendrá 60. Tendrá 60. Y nosotros 104. En el, gracias. No, imposible. En el sistema hay afiliados que tienen 101 años. Y mientras tú tengas un afiliado con esa edad, la tabla tiene que tener previsto. No, pero eso es una excepción. No, es una excepción. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero espérate, espérate. No, ya hay un engaño a nosotros. Ah, este tiene 80, entonces él puede vivir quizá hasta 85, ¿me entiendes? Pero yo tengo que tener una tabla que me permita hacer los cálculos en función de todas las edades de mi población. Si me dan la pensión a los 85 años. Pero eso es un cálculo matemático y yo sí sé que hay un tema que se estaba trabajando con el tema de la reserva técnica necesaria y suficiente para poder garantizar pensión. Eso hay que sincerizar. Eso hay que sincerizar. Eso es otra cosa. Leidy Lora, Córdoba. Rumbo a la mesa del diálogo. Un ruido tan bello. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. 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 Conversación con el país a través de Buenos Días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana no se pierda que viene Sheila y Virginia. Nos vemos el lunes. Nosotros. Gracias a ustedes. 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 Gracias por ver el video.